Hola, ¿qué crees tú que nos ha querido enseñar este cuento? Pues que hay que ser egoístas, hay que dejar a todos jugar. Bien, a ver, ¿quién más me quiere decir lo que ha aprendido con este cuento? Siéntate bien. A ver, venga Adrián. Pues que hay que compartir y hay que tener amor. Bien. Tiene que ser egoísta, tiene que ser amable, bueno. Muy bien, a ver, ¿más? Hay que querer a todas las personas, que tenemos que ser toda buena gente. Buena gente. Hay que compartir. Hay que compartir. Oliver, siéntate bien, Oliver. Lo mismo que Lisa. Lo mismo que Lisa, que no hay que ser egoísta. Que no hay que ser egoísta y nunca grueñe con los niños y pelearse. Que no hay que ser egoísta y que hay que siempre jugar juntos. Muy bien. Y que nunca pelear. ¿Esa? Hay que ser egoísta y compartir con todos nuestros amigos y queriendo mucho. Vale. ¿Y Nicolás? No hay que pillar. ¿Cómo? Que no hay que pillar. Lo mismo, ¿no? Todos hemos aprendido que no hay que ser egoísta. Vale. Pues bien.